La Secretaría de Bienestar Federal despejó dudas a aquellas familias que por ausencia o por error no pudieron ser integradas al censo de damnificados por las afectaciones del huracán Otis el pasado 24 de octubre de 2023. La Secretaría de Bienestar Ariadna Montiel aclaró a todos y a todas las personas que no fueron incluidas en el censo y que tuvieron afectaciones que se les va a atender. En el caso de las personas que manifiestan no haber tenido un registro en el padrón en el censo del programa de emergencia social los estamos registrando en los módulos. Se acercan las personas y ahí les tomamos sus datos para proceder a hacer una confronta con el padrón tanto por nombre como por domicilio. Tras la confronta de documentos de los afectados con el padrón se enviarán mensajes para calendarizar sus pagos. Una vez que esto sucede les hacemos una llamada para hacernos de toda la información y a partir del lunes vamos a enviarles su mensaje para decirles día, hora y lugar de la próxima semana en el que se empezará a pagar. Invitó a todos los ciudadanos a acudir a sus módulos del bienestar más cercanos para su integración. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.